¡Nunca jamás pensé que ya no querés ser tanto! ¡Nunca jamás pensé que ya no querés ser aquí! ¡Nunca jamás pensé que ya no querés ser aquí! ¡Nunca jamás pensé que ya no querés ser aquí! Que se te va, se va Porque tú no te quieres Y en esa momento Porque te matará Y en esa momento Y en esa momento Que se te va, se va La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días